Tenemos una vez más otro de los personajes de nuestro municipio de Tozantla Todo el mundo lo conoce como el famoso Rorro Mi nombre completo es Rodrigo Salas Suárez Buenos días hermano, ¿cómo estás? Me encuentro perfectamente, muy agradecido de que estés aquí conmigo ¿Andas de vacaciones, Adá? Bendito sea Dios, sí, venimos de Salinas, California Salinas, California Allá es mi trabajo, mi trabajo temporal Y de ahí me vengo por acá a las vacaciones a ver a mi jefe, familia y amigos ¿Vienes cada año o cuando puedes? Cada año Cada año estás aquí en tu tierra Cada año Amigos de la página Puerto Tuzantla, me di la tarea de venir a entrevistar a mi amigo Rodrigo Alias El Rorro Porque este, aparte de que es un gran amigo de hace muchos años Tanto de mis hermanos como mío, de la familia Nos hemos conocido con él en el ámbito futbolístico Él es un futbolista de corazón apasionado Este, por eso hicimos esta introducción desde las canchas de fútbol de aquí de Paso Tierra Caliente Porque su pasión de él es el fútbol Pero miren, aparte de esta pasión del fútbol También vamos a platicar de una labor altruista que él tiene Que la verdad yo desconocía Apenas hace poco supe de que Este, él también por ahí cada 6 de enero Le trae juguetes a los niños aquí de su región de Paso Tierra Caliente Este, la verdad es un acto muy bonito Mi estimado Rodrigo, ¿qué sientes hacer eso? No, para mí es un orgullo y una satisfacción Ver a los niños que reciben su juguete Y es algo bonito que no te lo puedo explicar Este, yo recuerdo cuando estaba morro Pues uno, de morro quiere juguetes y a veces no había Sí, es cierto, mano Porque antes la familia pues estaba más jodidos, como dice la palabra Sí, sí Y ahora, gracias a Dios que uno puede ayudarle a un juguete a un niño Para mí es una satisfacción muy grande Es decir, buscas tú hacer lo que quizás de niño cuando tú no tuviste Exactamente Hacerlo ahora con los niños de ahora Así me siento como si fuera para mí mismo Pero yo sé que el gusto de agarrar un juguetito O cualquier regalito que uno le dé a los niños Es algo muy, muy especial Y la sonrisa que te dan Tanto niños, como viejitos, como personas Es algo muy agradable para uno No, hermano, muchas felicidades Y luego, aparte, fíjate que también me dicen que de repente hasta te viste también de payaso Para hacer la labor completa, ¿no? No, payaso he sido desde que nací ¿A poco sí? No me daba cuenta Yo te hice reír Sí, eso es bueno Sí, eso es lo que a mí me gusta Hacer reír a la gente Como le digo a mi mamá Yo me voy a morir caminando Yo estoy enfermo Yo la enfermedad la tomo como venga Y yo sigo igual Muy bien, mi amigo Ror Ahorita vamos a retomar estos aspectos de tu vida La vida deportiva y tu vida altruista Aquí en tu región, Tierra Caliente Aquí en tu pueblito, ¿verdad? En tu rancho Pero antes queremos saber de tu vida Originario de aquí de Paso Tierra Caliente ¿A quién naciste tú? Aquí nací en Paso Tierra Caliente ¿Tus papás quiénes son? Mi mamá se llama Salerina Suárez Rodríguez es muy conocida Sí, sí, como no Enchiladas Sí, sí, sí Y este, pues desgraciadamente yo Antes de nacer a mi papá lo mataron Se llamaba Joaquín Salas Soto Joaquín Salas Soto Ajá, y este Y mi mamá es la que se hizo cargo Se hizo cargo de mí Desde, pues antes de que naciera Era padre y madre Y por eso yo Esa Yo la quiero igual Al doble, más bien Sí, una vez me la tope en Chicago Andaba en Chicago, de nacerle Sí, ahí andaba Ahora ya va nomás aquí Con mi hermana Más cerquita ¿Allá no vende enchiladas? No, allá es puro especial Ah, mi hermano No, pues la señora es especialista En las enchiladas, ¿no? Sí Todo el mundo habla de las enchiladas Aquí, doña Serena La reina de las enchiladas La reina de las enchiladas Doña Serena Exactamente Muy bien Y tus hermanos, Rodrigo ¿Cuántos hermanos tienes? Somos cinco ¿Quién es el mayor? Mayor se llama Javier 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 Y luego sigue Enrique Conocido como Hernando Sí, sí Y luego sigo yo Y luego mi hermana Lo Bordes Y el último es Samuel Alés el Chicoche El famoso Chicoche Sí Bueno, muy bien Mi amigo Vamos a entrar al área deportiva Este Tus añoranzas en el fútbol Yo sé que Antes aquí el clásico Era Tierra Caliente Contra tu Santa Exactamente Antes te tocó vivir eso Oh, sí ¿Con quién hicieron tus compañeros de equipo en este tiempo? Yo pues era Gabacho Era este Gabacho Jorge Benítez Mi primo Sí, sí, sí Este Mito Simitrio Benítez Era un portero También el portero Muy buen portero Sí, sí Arón Arón Duarte No, pues Vique Zadid Todas esas personas Este De los que más me acuerdo Oh, el tondito Nicolás Ocampo El tondo, sí, sí Este Pues hay varios Este Yo jugaba a veces Con unos y con otros Yo estaba más morro Y jugaba con los más grandes O con los más Pequeños De este modo yo jugaba Sí, sí, sí Porque no era tan maniado ¿Cuál era tu posición en la gancha? Centro delantero Ah, eres el mero definidor No, pues era el matador Exactamente No, pues todavía tienes Tienes este Este Rezago O se ve que Tienes muy bien delantero O ya ayer jugamos Y nomás allí Nomás siempre te la daban mal Ándale Te la daban mal los pases ¿No? Te la querían dar como antes Sí, no, pues ya ahora La velocidad ya no es la misma No, fíjate que éramos rivales De Tuzantla Sí Y cuando jugué En el 91 Yo jugué con Tuzantla Ajá Fuebamos en Zetacu Y quedamos campeones No perdimos ni un partido Ah, tú fuiste parte Del equipo de Tuzantla Sí, yo también Este El último La última temporada Que jugué aquí Antes de irme a Estados Unidos Yo fui en el 92 Sí Quedamos campeones Con Con tu santa En Zetacu En Zetacu No, pues para que tu santa Te llamara Tienes que ser muy bueno Exactamente Tienes que ser bueno Sí, señal de que eras bueno Pues no Nomás le echaba ganas ¿Jugués con Fai? Con todos ellos Con Fai Con el nuestro Nacho Con Cambuy Con las machas No ves que eran como Dos, tres machas Sí, sí, sí Eran varios Las machas El nene Ah, nene Hueso No, el hueso ya no fue ahí Ya no era Ya no fue Fueron la porterea La machilla La machilla Es más chiquillo Este Muy buen equipo Que traíamos Bueno, recuerde No perdimos ni uno Yo llegué a meter Es más, este Este, ¿cómo se llama? El Pozole Sí Tiene un video Donde metí cinco goles ¿Dónde tú metí cinco goles? Ahí en Instagram Metí cinco goles Y Fue bien ¿Qué paso traía hermano? No perdimos ni uno Y jugábamos con nueve A ver No perdíamos Y luego los agarrones Cuando se van aquí los agarrones Con tus antles aquí también Hasta Una vez hubo una ¿Una bronca? Una bronca Hasta la mamá Le echó ¿Tú mamá? A ver, platícame Cómo estuvo Acaba aquí Todo se vale Este Estuvo así Una jugada Que yo vine con la bola Y este Cambuy Cambuy o lo otro No me acuerdo exactamente Un moreno alto Sí Así Y lo bailé Y que me da una patada Por atrás Y que se arlo Mi mamá estaba ahí enfrente Y luego empezó Y yo Luego Adán Baca Brincó Y lo tumbó Y se armó Hijo de la Se puso feo ¿Tuvieron que se apartarse Allí todo No Y andaba bien Con un leño Y decían A mi hijo no le pegan Y joder María Morales Y se arruinó Se puso Todos contra todos ¿Y cómo iban a marcarlo en ese momento? ¿No sabás? ¿Cómo iban a marcarlo? Íbamos ganando ¿Iban a marcarlo en ese momento? Pero estaban los aquellos Ah, estaban un poco molestos Sí, no Y este Eso sí no se nos olvida Y apenas estaban platicando Sí Y nada de que la cancha empastada Nada de eso No, hombre Yo jugaba Yo empecé a jugar sin zapatos Jugaba con huaraches En el equipo de los moneros ¿Los moneros se llama? Los moneros no sé si te acuerdas No, no me acuerdo Por ahí tengo una foto también Sí, sí Apenas la conseguí Sí, sí, sí Estábamos Lalo Campo Ezequiel Este La Changa Estaba este ¿Quiénes eran los otros? No me acuerdo No se me viene a la mente Pero ahí están todos Camo Gerino En Morago Te tocó ser campeón goleador Canijo ¿Alguna dica a ti? Oh, sí Yo estoy en 24 Dos veces campeón ¿Y a mí tú eres? ¿Vente juárez? ¿Campión goleador? ¿Campión goleador? No, Armando Estupendicito Y otra que me robaron Metí 45 Y no me lo llevé Hijo de Ahora una hora con 15 Comente Gana Gana Es campeón de goleador No, si yo Como en En tres En tres ligas En tres temporadas Pues ahí en Benito Juárez Yo metí más de 100 goles ¿Más de 100 goles? Más de 100 goles Y jugué En Estrellas De Tequicheo Las Estrellas Jugué En Peñarón de Limón Ah, mira Y aquí en el Valladolid Y el primer equipo Que jugué en Saldana Se llamaba El Sevilla Sí, yo me acuerdo De El Sevilla Con Sosa Con De los que yo me acuerdo Este ¿Quién era el loco? Chucho el loco Sí, sí Ahí me fui Ah, jugué a Camboy también Camboy también Entonces, yo jugué con ellos No, pues un gran deportista Hermano Por eso te conoces Tanta gente No, hombre Donde quiera Ahorita voy a Limón Me saludan Morro Hola, ¿cómo estás? Hola ¿Y te dicen Rorro O te dicen Rodrigo? Rorro Rorro ¿Te acuerdas de esa época? ¿Te acuerdas de esa época? Rorro Primera especial Ah, mira Jugué como dos, tres partidos Pero después ya Me fracturé este pie Sí, sí Izquierdo Sí, sí Y ahí se acabó el Rorro Se quedaron los recuerdos Rorro nada más así, ¿eh? No, allá también Trofeos Imagino que conservas algunos trofeos Sí, sí, sí Trofeos No sé ni dónde los puso mi mamá Así es uno, sí Así es uno Pero sí, sí Me agarré Vení a jugar Y me agarré dos, tres Y nos acoplábamos Con mi primo Gabacho Allá nomás decía Ahora te lo llevas tú Te lo llevo a él Pero sí Tienes la gran satisfacción Rodri De que Jugabas con los mejores equipos De aquí De la región No, no Yo jugué en Benito Juárez Y de ahí nos metieron A la selección De Benito Juárez Sí, íbamos a jugar a Morelia De diferentes partes Ay, cabrón También jugaba a Guma ¿Jugabas en la posición de Landeras también? Sí, centro de Landeras Yo siempre ¿Te acuerdas de los más buenos De los más buenos De los mejores jugadores En ese tiempo? Ah, pues si no El de los mejores Era el mejor Pues todos Con todos No, no es que me esté al lavando ¿En ese tiempo Si no es de tus hijos O sea, es que te lo rezo O sea, es que todo el mundo Las vea No, no, este Muy, muy buen delantero Había otro El Chante Que le decían De Paricuero Paricuero Muy buenos Ahí el maestro Maestro No sé cómo se llama Perugares de la Torona Había mucha, mucha raza Perugares de los Pumas Que juegan ahí Las Romorosas Se llamaba El equipo fuerte De Benito Juárez Fuerte Nos dábamos unos agarres buenos Con el Sevilla ¿Verdad que sí? Sí, ya me acuerdo De esa época Yo estaba morrillo Iba a ver los partidos Para allá No, se ponen Un pinche de partidos Muy No, no Pero no te pones Aquí todo se vale Le digo Muy buenos Muy buenos Partidos Que nos aventamos Se aventaban allí Te digo que Yo les digo Allá Los presumo yo Allá Donde yo trabajo Digo Es moro de la dinastía Eran fanáticos Del fútbol Y yo Me mero Pujero Ellos iban a vernos jugar Sí, claro Y es cierto Y les dije A poco Sí, ellos Se les gustan mucho El fútbol Y ahí está Sí, sí No, pues muchísimas gracias Hermano Por compartir Esos momentos con nosotros La verdad Son viviencias Que tú te llevas En el alma Para siempre ¿Verdad? Y este Aunque ahora ya No juegues con esa misma velocidad Pero como quiera Yo veo que llegas a la cancha Y todo el mundo te saluda Todo el mundo Te habla Tanto los de fuera Como los de aquí Y eso es algo muy bonito Muy bonito Y este Yo te agradezco De que estés aquí Y pierdes tu tiempo conmigo No hombre Ya no se pierde de tiempo Y pues para mí Es la primera entrevista Internacional que estoy haciendo Aquí te van a ver Muchos amigos Sí, pues este Sus amigos que te conocieron Quizás sus hijos De ellos también Te van a conocer Te van a ver Un saludo para todos Y bendiciones Y los que les guste el deporte Echenle ganas De hacer lo mejor Que puedes hacer Muy bien carnal Pasando a la otra etapa La etapa Tu etapa altruista Este Dices que Desde Chiquillo eras payaso ¿Verdad? La verdad Sí Pero ¿En qué momento ¿En qué momento Te nace esto? ¿En qué momento Deciste tú Hacer esta labor altruista De De traerle un juguete A un niño? ¿En qué año fue El primer año? ¿Cómo estuvo el asunto ahí? ¿En qué momento De traerle un juguete Yo vine en el, yo me fui en el 92, para Estados Unidos, a buscar lo que vamos todos a buscar. Sí, sí, buscar la vida. Y este, ya los, en el 96, yo vine para acá sin papeles y sin nada, entre hasta carros, y empecé a echar yo monitos, juguetes, no nuevos, porque uno agarra de todos que una yardita allá donde venden, en el 96 fue cuando yo vine para acá, y ya les decía a mamá, mamá, a los niños que encuentren, yo les dije que vengan, que vengan, y ya llegaban aquí, preguntaban, ¿dónde está Rorro? Ya les daba su muñeca, o una, una playerita, o algo, desde el 96, y así, así empecé, cuando, ya después cuando hablé, cada año que venían, traía mi troca, y les echaba igual, ya le preguntaban a mamá, ¿y cuándo va a venir Rorro? Ah, ya estaban, esperando juguetes, los chamaitos, y este, y pues, a veces, cuando no los alcanzaron, se los dejaba mi mamá, y ya venían, y cuando no estaba, ella les daba, y ya les estaba, y ella y mi mamá los daba. Sí, 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 sí. Y este, pues ya sabe bonito qué hacer, hermano. No, pues, cómo no, no, es una labor muy, muy bonita. Y ahora, ¿qué se los hace? El 6 de enero, o, 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 depende a la hora que vengan. Mira, ah, ah, después, ah, empezó lo del, lo del grupo paisano, me invitaron. El grupo paisano, sí, sí, claro. Y, este, ya, oh, en esa vez que vine, estaba un jaripeo, estaba el de Junto Homero Vaca. Sí, don Homero, sí. Y estaba Adrián, y le dije, porque tenía un payaso muy grosero. Ah, ok. Y yo le dije, era, Adrián, yo te he puesto cien dólares, nomás, sí, te puedes cien dólares que yo me viste de payaso al rato en los toros. Dice, te los voy a dar, pero a ver si es cierto. Ajá. Y la Chavi, como es, la maquillista. ¿Maquillista? Sí, sí. Y tenía una peluca, y tenía un bandalón, que me lo presté, hijo. Y que me voy de payaso. Ah, hermano. Hijo de nombre, es eso. ¿No te conocían, imagínate, en el camino? No, no, me dicen que era el chicoche. Ah, bro. Era el chicoche, ese chicoche de payaso. Y andaba yo allá, y este, don Homero Vaca. Sí. Ese, ese, qué buen labor, hiciste. Digo, mire, pues cuando yo pueda, yo lo voy a, a seguir haciendo, porque, pues, para mí es algo muy bonito, y ahí sentí el calor de la gente. Claro. Cómo te estiman, y lo que tú haces. Y así lo he hecho. De ahí para adelante, este, ahora este año no lo hice, porque no se me dieron las, las, las pinturas. ¿Todos lo le dieron? Sí. Es que allá no venden en Estados Unidos. Y luego, Chávez, tampoco tiene maquillaje ahorita. Ya no, ya no venden en Estados Unidos, porque las quitaron, porque no es que los payasos que andaban matando a la gente. Ah, ok, sí, sí, sí. Porque vieron, yo fui a buscar, y no allé. ¿Entendió ya? Dije, allá compro, y se me llevó. Sí, sí, sí. Y encargué, y tampoco me trajeron, pero a la hora por seis. Bueno, nos han preguntado por ti, los chomacos, ¿sí? Sí, pues en el desfile, yo estaba ahí sentado. Eh, ¿qué pasó, mi payasito? ¿Por qué estás sentado ahí? Falta de maquillaje, y yo nomás lo estaba grabando. Dije, a ver qué se viento era ver el desfile. Ah, sí, a huevo. Porque siempre iba uno desfile. Sí, desfileando como personaje. Pero si Dios me da licencia, el domingo. Domingo seis. Domingo seis, ajá. Me voy a vestir, y les voy a ayudar a dar los regalos. A ver, ¿dónde sacas pinturas, da? Sí, aunque sea con veces de Sony. No, hermano, pues que es la huerta moneta, la mara verdad, Rorro. Yo, hermano, estoy, aparte de ser mi amigo, te admiro ahora más por esa huerta moneta que haces con los niños de tu tierra. Eso es algo muy bonito. Te llena el alma. No, sí. Lo que es ayudar a los niños, a los señores grandes, cuando uno, cuando yo tengo unos cien pesos, veo a alguien, yo a ver, se les doy. ¿Y sabes qué pasa? Te multiplican. Se te multiplican más. Sí, es cierto. Es cierto. Yo estoy allá y le mando a mi jefa dinero. No sé cómo, pero yo me rinden. Nunca te falta el trabajo. Nunca me falta nada. Sí, son puras bendiciones de Dios. Sí, sí, sí. No, pues, hermano, muchísimas gracias por esta entrevista a mi compa Rorro. Antes de despedir la entrevista, ¿quieres mandar saludos tú a tus amigos? A todos. ¿Quiénes eran tus amigos? A ti, aquí en la juventud. ¿Con quién andabas tú? Todos. ¿Toda la bola aquí en Tierra Catíntico? Yo desde chiquitos hasta viejitos. ¿Con todos te vas? Bendito sea Dios que todo, que todo. ¿Pero un camarada con el que andabas tú siempre, sí? Gerino. Ah, con Gerino. El negro ahí. ¿Con él andabas para todos lados? Para donde quiera nos pasamos con este canijo. Es más anoche lo vi cuando... Ah, sí, cuando estamos ahí, sí, en el Teatro del Pueblo. Este, pero yo tengo muchos amigos, pero con lo que más nos pasamos era con él. Pero a mí, todos son mis amigos y todos los quiero y respeto. Les quiero mandar las dudas a todos los que te conocieron en el fútbol. A todos los que me conocieron y que nos van a estar viendo ahorita, hermano, los quiero mucho. Bendiciones. Porque yo tengo, como quien dice, amigos en Ticucheo, Limón, Huetamo, Tuzantla, La Puntas, La Polilla, La Cucha, todo. Todos me conocen. Todos me conocen. Todos me conocen, sí. Hasta Zitácuaro. Sí, yo sé, por eso te vine a entrevistar, porque yo sé que eres muy popular. Hasta Zitácuaro y hasta... Hay personas de, ¿cómo se llama? Ciudad Hidalgo también que tenemos. Que también te conocen. A todos les mandas un abrazo. Un abrazo. Feliz año. Feliz año. Que Dios los bendiga. Y aquí está el Rorro todavía. Ande, hermano, pues muchísimas gracias por esta entrevista. Aquí te van a ver a ti este próximo sábado, porque ya estamos en los Días de Reyes. Y vamos a aprovechar el momento de que va a ser Día de Reyes el 6, perdón, el sábado 5, previo al 6, para que la gente pueda ver esta entrevista del Rorro, una persona que se preocupa por la niñez de aquí, de su tierra. Muchas felicidades, mi compa Rorro, y Dios te bendiga. Y tengo otra faceta para la otra. A ver, a ver. Otra labor. ¿Otra, dímela? ¿Quieres que te lo diga así rapidito? Sí, sí, rapidito, ajá. O este, mi compañía, mi compañía, este, lleva gente contratada. Ah, sí, sí. Y este, yo, yo les, yo les echo la mano, los conecto ahí con el, con ellos. Ah, ayuda a tu gente también. En esa forma también. Para que vayan a trabajar visados, de trabajo. Este, yo los conecto ahí, y ellos, ellos, por si, ahí los califican. Viene una entrevista en Morelia. Ajá. De aquí van, van a la entrevista, y ya después ahí los llaman los que califican. ¿Ya lo han hecho o van a empezar apenas? Ya lo hemos hecho. ¿Ya lo han hecho? ¿Ya has llevado gente de tu tierra aquí a trabajar allá? No, 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 no. Me hicieron una, la, la señora que de las licetas nos la cambió hasta el patón. Se me dice que está la corriendo. Ajá. Para que oiga si la, si está, si está, si está viendo. Ajá. Este, nos cambió, yo, tienes cinco personas de aquí, aquí va a llevar, y el patón ya me la había dado así. Y la señora metió Otra de otra compañía Y me dejó plantados aquí Pero que no se desesperen Nos vamos a ir Y es algo muy bueno Porque ahí no pagan nada Nomás pagan la pura comida Pagan transporte, renta Luz, todo Ellos no pagan la pura comida Y es algo que yo quiero llevar de aquí gente Que bueno hermano, te bendecito Una labor más todavía Una labor más todavía que haces Por tu gente, es decir, te preocupas por la niñez Pero también aparte no te preocupas Porque tu gente tenga trabajo aquí Te felicito mi compa Roro Muchísimas gracias por esta entrevista Dios te bendiga hermano Es todo No te preocupas por la niñez 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 Gracias.